Ricardo Negrón presenta ejemplar exclusivo para el Stable of Silence, el clásico Luis Muñoz Marín de este próximo domingo en el Hipódromo Camarero. Ricardo, gracias por tu tiempo. El ejemplar viene de reaparecer el pasado 25 de diciembre, luego de nueve meses de inactividad. Más o menos, arribó segundo en esa carrera del salsero. ¿Qué te pareció esa demostración luego de tanto tiempo fuera de competencia? Sí, un saludo a la fanática hípica. El ejemplar venía de un descanso, se trabajó con él, lo hizo muy bien, le perdió como a uno o dos cuerpos, después de haber peleado toda la carrera, fue una carrera buena para él. Estamos ahí trabajando con él. ¿Cómo asimiló el esfuerzo? ¿Cómo llegó a la cuadra? ¿Cómo siguió en los días posteriores? Sí, él asimiló todo bien, salió bien, se ha seguido bregando día a día con el ejemplar, se ha mantenido activo trabajando en horas de la mañana, estaba trabajando bien, se ha mantenido firme. Le comentabas que en su último briseo, el pasado viernes, trabajó 35 y 48, también paró muy bien en los mil metros. ¿Cómo asimiló ese trabajo? ¿Estuviste complacido con su desempeño? Sí, sí, tuve complacido porque el hockey lo hizo cómodo, él no exigió mucho al ejemplar y trabajó muy bien y lo más importante es que salió bien. Todo un caballo que no tiene nada que probar, ha sido del tope de la división a través de toda su carrera. Ahora en este clásico va a enfrentar la mejor oposición del grupo, si se puede decir así, mucha velocidad también. ¿Cómo lo ves corriendo el domingo? ¿Entiendes que él va a ir a buscar la carrera desde la salida o tranquilo en el paso? Eso es una carrera de estrategia, yo se lo dejo al jinete, a veces hay velocidad, a menos los yokis tienden a no irse a pelear, pero yo se lo dejo al jinete y él tiene una buena posición. Lo mejor que tiene la posición, que va al 6, que ahí el jinete tiene para hacer lo que él quiera dar. En esa carrera anterior, él se cansó un poquito en los metros finales, luego de liderar casi toda la prueba, ¿crees que ahora tiene más foqueo, más pulmón? Sí, seguro, se ha trabajado bien en eso, se ha tenido un mes completo para trabajar y el ejemplar se ha mantenido bien, se ha dado buen pulmón, él lo ha encontrado bien. Esperamos que salga todo bien el domingo. Y Carlos, tienes la oportunidad de obtener tu primer triunfo clásico con exclusivos, una gran oportunidad, él es de los principales a la victoria. ¿Cómo te sientes con esa oportunidad y qué representaría para ti lograr esa meta? Sí, sí, nada, eso, en los clásicos yo no cojo presión, eso va a llegar a su tiempo, pues el cabello tiene buena noción, trabajo día a día con él, como si fuese a cualquier carrera. Pero sí, sí, me va a ganar a mí mi primer clásico y es una satisfacción buena. Quiero agradecer al propietario por darme la oportunidad de ver con el ejemplar. ¡Gracias!